Bueno, estos sonidos a un nuevo vídeo, aquí estamos en un nuevo unboxing y en esta ocasión, en la de Battlefield 1 Bueno, no sé si me escucharéis un poquito peor que en otras ocasiones porque tengo que poner el micro bastante lejos, tengo que hacer una campaña bastante grande porque la caja es que es gigante, es gigante para poder hacer el unboxing y bueno, no sé si es la edición coleccionista o la DICE Edition como pone aquí en una esquina de la caja, aquí detrás y bueno, la caja en sí pone DICE Edition no sé si tendrá algo diferente que la coleccionista pero lo que sí que es cierto es que la caja es totalmente enorme a ver, vamos a abrirlo por aquí y vamos a sacar cosas, ¿no? que para eso es un unboxing a ver, voy a tener que levantarlo, igual no lo veis del todo bien ahora a ver uff, es que hay que sacarlo, a ver, me voy a levantar a ver a ver si no la lío a ver vale, lo saco todo uff, vale, se ha quedado vacía la caja no hay nada de esto en la caja pero la caja es enorme a ver, aquí pone un cartelito de Redemption Process no sé a ver, vamos a tomar esto y vamos a abrirlo a ver a ver es que lleva un poquito de celo vale, que ruido más molesto está soltando a ver Ángel Sánchez a ver a ver ya está ya está no, es la edición coleccionista la edición coleccionista tiene la misma que la edición coleccionista con lo cual es la edición coleccionista aquí tenemos la baraja de cartas vamos a abrirla a ver como te abres, puta bueno, estoy todavía muy dormido muy pronto son van a hacer las 10 ya pero el repartidor ha venido bastante antes que cabrón el repartidor en verdad lo que me ha traído una buena sorpresa el cerdo jeje jeje vale vamos a abrir la barajita de cartas a ver tú que estoy un poco pocho ay son los mapas creo del Battlefield sal puta carta mira aquí tenéis son los mapas del Battlefield de fondo los personajes la hora es de Arabia y bueno vamos a guardar esto a ver vamos a dejarlo aquí por ahora a ver esto que es para ponerle a las palomas creo hola paloma te puedo poner esto a ver ah no igual es para la figurita para las palomas ahora os digo si se abre vale se abre se abre para poner mensajitos y dentro creo que viene un código de DLC hostia no lo puedo sacar tengo los dedos muy gordos dais no has pensado en los dedos gordos bueno ya los sacan a Sara pero ahí viene un DLC supuestamente un cago en la puta como por aquí también oh la caja metálica sal puta aquí tenéis está guapísima por dentro por dentro por fuera vale como por aquí también la figura está guapísima es muy grande ahora la miraré pero vamos estos son perlitas para que no no me dais eso a ver figura lo último que queda la figura hostia como pesa la figura yo no se donde voy a poner esto hay que dar más cosas vale vamos a ver primero esto que es un parche este parche así mejor a ver si lo pongo recto lo pongo recto esta tela esta tela modo de poste a ver está guapa ahí lo tenéis at least now please asa vale a ver y vamos a sacar lo más corto sería la figura con cuidado a ver estoy teniendo cuidado a ver chicos paciencia vale es enorme la figura que lo sepáis más grande que me pilila os imaginad aquí la tenéis aquí a ver como está de detalles voy a mirarla está bastante bien y lo de aquí lo de abajo está guapísimo se ve muy guapo y se le pueden cambiar los brazos mirad se le puede poner un rifle ahí lo tenéis y se le puede poner un brazo con una pistola también con otra pistola hostia está guapísima que guapo está y no tengo sitio para ponerlo ahora madre que me parió bueno chicos espero que se haya gustado con el unboxing yo la verdad es que está guapísima la edición sinceramente o sea mola un montonazo y la figura guapísima y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao cero guayser